Bueno, muchísimas gracias por la charla. Tenemos tiempo para pocas preguntas, pero tenemos tiempo, entonces, como los micros estos yo creo que están bajos de pila, vamos a hacer una cosa. El que tenga el micro, que hable alto y entonces Manuel repite la pregunta para que quede bien grabado, ¿vale? Pero damos el micro como signo de tener la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, José, has dicho, la historia de la ciudad de la Terapia está muy bien, pero realmente no es original, porque eso es lo que hicieron los paisanos con el B2. Ese es el primer comentario. Es un comentario que ya me has oído decir alguna vez. Todo esto es falta de cultura científica por parte de la gente, y esencialmente tanto. La gente que está empeñada en cometer la cultura científica en el mundo, con los ciudadanos, hace una labor y nada. ¿Lo han oído? ¿Lo han oído lo que ha dicho? Bien. Ha comentado, Bernardo, que son dos cosas. La primera ha hablado de Trevidox, de mis paisanos de Trevidox, ahora les comentaré lo que es. Y lo segundo que ha comentado, pues, la falta de cultura científica. Empiezo por la segunda, que es la más fácil de responder. Evidentemente, hay una falta de cultura científica entre la sociedad. Eso está claro. No podemos saber absolutamente todo. Pero no creo que sea el principal problema. ¿Por qué? Porque es que es imposible que sepamos de todo. Entonces, el problema para mí, el problema para mí es la gente que se beneficia de esa falta de cultura científica amparada en que existen lagunas legislativas que producen ese efecto. Yo no puedo saber de arquitectura, de química, de biología, de biotecnología. Es imposible. Y la sociedad menos todavía. Pero, desde luego, lo que yo sí puedo pretender es que cualquier mensaje publicitario que se me mande esté amparado detrás de una ley. Aunque yo no entienda de eso. Pero si no existe esa ley, ahí es donde hay que forzar. Como no existe, ¿qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo, Bernardo. Intentar divulgar la ciencia cada uno desde su área, por lo mejor que sabemos. La primera pregunta que ha comentado Bernardo, me ha hablado del Revidox. No sé si saben ustedes lo que es el Revidox. Desde mi punto de vista personal, si no saben ustedes lo que es el Revidox, me ha leído. El Revidox son las famosas pastillas de resveratrol. Que ahora mismo las tienen en todas las farmacias. Que además las tienen posicionadas al lado del cajero. Para que cuando ustedes vayan a comprarse una aspirina, tienes el Revidox. Es la píldora que se ha vendido como la píldora antioxidante por excelencia, que retrasa. Ojo. Creo en el resveratrol. Trabajo en el resveratrol. He publicado muchísimo del resveratrol. Pero no creo para nada en las propiedades que se le están atribuyendo al resveratrol con intereses comerciales. Para nada. Basado en lo siguiente. No hay ni un solo estudio científico, y lo digo así, categórico, realizado con el resveratrol en humanos, en humanos, no hay ni en humanos, ni en humanos, que avale las propiedades que se dice que tiene ese compuesto. Ni uno. Que hubieran, que ahora mismo se están desacreditando ya, pero que hubieran trabajos realizados en organismos, y me parece muy bien. Empezando por la caja, que es la fórmula que pone en la caja. No es el resveratrol. Es el dímero del resveratrol. ¿Veis que da igual? Ya me piensan lo que va. Bueno, yo... Que son casi todos los productos de acendado, y que son los potenciadores del sabor. Que tengo entendido por amigos biólogos que lo que hacen es generar apetito en la persona que los toma. Entonces, quería escuchar tu opinión sobre este aditivo en concreto. Mira, mira, me vas a permitir que haga también, antes de contestarte a la segunda pregunta, que te haga un comentario a lo que ha dicho al principio. Has dicho que los 700 millones de la inversión en un año de L'Oreal... Bueno, ¿todas mentiras? No, sí, eso, pero los 700 millones son verdad. Y los selecciones que equivalen, o más o menos, al recorte que se ha hecho en investigación. Pues mira, yo voy más allá. Voy más allá. L'Oreal, o cualquier empresa, puede hacer absolutamente lo que le dé la gana con su dinero. Ahora bien, a mí me preocupa otra cosa. Y tú lo has leído en el blog. A mí me preocupa mucho más que los 753 millones de euros que se han recortado en el apartado de investigación, por no leerlo mal, por parte del Ministerio, 753 millones, coinciden casualmente con los 752 millones que deben los clubes de fútbol a Hacienda. Me preocupa mucho más. ¿Te dio la casualidad? Pues sí, fue una casualidad. Me la encontré y la publiqué. ¿Por qué? Porque creado una empresa privada. Ahora, lo que se debe a Hacienda no es ninguna empresa privada, porque nosotros pagamos. Y resulta que coincide. Bien. Respecto a los potenciadores del sabor, fíjate lo que voy a decir. El potenciador del sabor se utiliza en un damato monosódico, se utiliza mucho en la comida china, se utiliza... Mira, no voy a... Y sirve, efectivamente, estimula la salivación, entre otras cosas, e induce más a la patina. Pero te voy a decir una cosa. No seré yo el que ponga en duda ningún aditivo que esté autorizado por las leyes correspondientes y que tenga su número E asignado, como es el caso del damato monosódico o de otros potenciadores del sabor. En duda. Que eso hace que se estimule más y entonces tú tengas más ganas de comer o que potencie el sabor de otros alimentos, parece perfecto. Perfecto. En el caso de que haya alguna duda, o que, mejor dicho, en el caso de que se demuestre que tiene algo rico sobre la salivación, se retira. Porque además, os digo también, que las dosis, cuando se hacen su análisis, las dosis que se utilizan a la hora de comercializarlos, están lejísimos de las dosis que se han demostrado que podían ser letales en animales inferiores. Sí, aquí había una pregunta. Yo no creo que sea un problema de falta de cultura científica, sino de falta de pensamiento crítico. Os aseguro que mi cultura científica es infinitamente inferior a la de la farmacéutica que me quiere vender cualquier porquería homeopática que tiene en el establecimiento. No se la compro porque no tengo la menor intención de hacerlo, por supuesto. Es un problema, yo creo, más bien de pensamiento crítico, de aplicar la crítica a lo que nos dicen, que de saber mucho y conocer mucho en torno a la ciencia en general. Las mujeres de mi edad, os advierto que tenemos un problema muy serio con gente que tiene muchísima cultura científica, o teóricamente debería tenerla. Nuestros farmacéuticos, nuestros ginecólogos, nuestros médicos, que nos dicen que para que nuestros huesos no se rompan por la suforosis perimenopáusica, debemos tomar isoflavonas de soja, yo no sé cuantísimas porquerías más que de repente se ha puesto de moda que tenemos que comprarnos todas como si estuviéramos posesas por alguna especie de mal terrible. Es ahí donde tenemos el principal problema y nuestro principal enemigo. No es el anuncio de L'Oreal que nos dice que si nos ponemos no sé qué cosita la patita de gallo se nos va a volver patita de paloma. No, el problema no tenemos cuando nos dicen que nuestros huesos, que es nuestro esqueleto, se nos puede romper si no tomamos aquello que las japonesas milagrosamente toman desde hace 3.000 años y que hace que tengan unas menopausias cojonuras. Qué bien por ellas, es lo que tiene más diferente. Bien, son nuestros médicos, son nuestros farmacéuticos, son nuestros ginecólogos. Es gente que se supone que tiene una cultura científica magnífica. El número de abogados se lo tiene controlado. ¿Qué digo? Yo controlado, vamos. Ya quisiera yo saber la mitad que saben ellos de todas esas materias. No tendríamos la oportunidad, ahora, aprovechando que hay aquí tantísimo divulgador científico, algunos de... Seguimos tú, Longer, que hace tiempo con mucho gusto, aunque seas de Murcia, ¿eh? Algo de lo que pudiéramos contar con algo similar a lo que tenemos con la enciclopedia de Randy sobre los fraudes. Es decir, pues, no sé qué chorrada que se despeja uno hablando de no sé qué demonio de adivinador. Te vas a decir lo que me da Randy y dices, bueno, ya estamos con la tontería de turno. Ojo, las tonterías que les ve la Randy son fáciles, saltan a la legua, pero para quienes no tenemos cultura científica y estamos a la merced de esos médicos y farmacéuticos que tienen tantísima cultura científica, nos vendría pero que de Perla. Es un repositorio similar. ¿Me dejas responder por alusiones? Pues yo. Yo soy médico. No tengo una respuesta. No es incompatible ser médico y farmacéutico y querer ganar dinero. Nada más. No, ni costa. Porque es... No, ni costa. La gente lo que hace es creerse o querer creerse y venderle a sus pacientes o a sus recomendados... Esa es una cosa muy borde, muy seria. No, no, pero eso sí, ¿eh? Pero digo que como médico yo voy a las farmacias y al destino le digo a un señor titulado en farmacia, me venda homeopatía y la vende. Y médicos que se llaman a sí mismos médicos y que tienen una titulación en medicina tengan una clínica de homeopatía. Y dices, hostia, pero ¿hasta qué punto hubiera tenido que autoconvencer para ser capaz de creer el test? A mí mi médico de la seguridad social me ha recetado en los distritos. A mí me han venido a consultar pacientes que lo toman. Yo creo sinceramente, y es una opinión personal, es la mía como la vuestra, que estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Tú acabas de comentar que para ti el problema está en el tema médico, que si los huesos, etcétera, y que a ti no te preocupa, por ejemplo, que las pentañas, que si lo real... Pero vamos a ver, si es que esto no se trata de que a mí me preocupe esto y a mí me preocupe lo otro. A mí lo que me preocupa es que no existan las suficientes leyes para que tanto sea por una cosa o sea por la otra impidan un engaño, bien venga de la industria farmacéutica, de la industria de la cosmética o de la industria de lo que sea. El problema es ese. No, no, es que a mí me influye más el público y a ti me influye más lo otro. No, no, no. Cada uno, cada uno... El problema es por qué se... Porque si tengo que ir a la enciclopedia... Claro, claro, si estoy contigo. Pero si tengo que ir... El problema está si tengo que ir a la enciclopedia de Randi a ver. Ese es el problema. Si yo tengo que ir... Ahí es eso. Ah, perdóname. ¿Se ha comprobado si estos pseudo falsedades producen algún bien por efecto placebo? La pregunta, fíjate la pregunta que has hecho. ¿Se ha probado, se ha probado, ha comentado, que produzcan algún bien por efecto placebo? Esa pregunta, esa pregunta ya es una contradicción en ella. Bueno, yo estoy convencido de que el 90% de los productos que se conviven en las farmacias son placebo. Yo no estoy convencido de eso. ¿Medicamentos, no? De que el 90% de los productos que nos venden en las farmacias sean placebo? Yo no estoy convencido de eso. Todo lo que... ¿El micrófono? Yo soy médico también. Soy médico también. Y... A mí me preocupa, aparte de que estos hechos constituyan un timo, simplemente un delito de timo, es que también tienen o pueden tener efectos realmente nocivos. Se han visto, hay pocos estudios sobre ello, pero los hay, con respecto al té verde. Cuando a las personas les ha dado por tomar té verde, litros de té verde, y todo eso, pues ha habido publicado en revistas españolas, reparos digestivos, hepatopatías, lesiones del hígado. Y también, en cuanto a los bífilus, como microorganismos, los lastobacilos, la incorporación masiva de esos lastobacilos de exógenos, pues parece ser que se está viendo que produce anulación de nuestra propia flora intestinal. Antes de los lastobacilos, también, y yo sé que hay muchísimos médicos que siempre mandan, cuando tomas antibiótico, un reparador de la flora, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido reparar la flora intestinal porque el antibiótico no destruye la flora intestinal y aunque la destruyera o la disminuyera, mejor dicho, en cuanto chupas cualquier objeto, ya recuperas y se fabrican nuestros propios gérmenes intestinales. Y luego, respecto a lo de las isoflavonas, que yo sepa, las isoflavonas se recomiendan y efectivamente la seguridad social, no tanto, que yo sepa, para la osteoporosis, sino como minimizadores de las reacciones vasocutáneas o sofocos, llamadas vulganes. Por propia experiencia, puedo decir que las isoflavonas en cuanto a los sofocos a mí me han funcionado. A mí me han funcionado en cuanto a los sofocos. O sea, eso es cierto. Pero, también ahí hay que alertar y es que las isoflavonas ciertamente pues son parecidas a, actúan como, o sea, como tienen esa acción similar a lo que falta en la menopausia que son los estrógenos, pues tienen cierta acción estrogénica, vegetal, ¿eh? Pero son, podría hablarse de hormonas vegetales, ¿no? Y podrían estar produciendo el mismo problema que las hormonas que antiguamente se suplementaban en las mujeres menopausicas. Hablo de tumores de mama y de humores hormonodependientes, ¿eh? Entonces, con las isoflavonas, pues, realmente, también habría que tener precaución. Habría que tener mucha precaución no solamente por cimo económico sino por dedito de salud pública. Dos cosas muy rápidas. Una, lo que has dicho de las isoflavonas. Existen cientos de papers científicos que lo dicen. Dos, la incorporación de isoflavonas dentro de los alimentos no ha demostrado que en humanos produzca ese efecto que se ha visto. Bien. Dos. Y otra cosa, me preocupa un poco cuando mezclamos algunos términos. ¿Vale? Cuando mezclamos los probióticos con los prebióticos. Cuando mezclamos los lactobacilos o los microorganismos con el efecto bifibus. La fibra. Los yogures, los yogures, para ponernos un ejemplo, los yogures están, los que están enriquecidos tipo actimel, que si, ojo, el lactobacilos casi inmunita ya no existe. Aunque siempre todo el mundo lo le dé, y si no, miren el actimel. Esos son los que han demostrado que todo lo que se decía que servía no sirve. Pero los yogures ricos en fibra, que en fibra, que son los prebióticos, esos sí. Al igual que, ya me lo preguntaba Chema, al igual, al igual, para la flora bacteriana, para darle los, para la fibra, para darle, por decirlo de alguna forma, alimento a la flora endógena nuestra. Y eso está, y eso está, no solamente demostrado en paper, sino aceptado, de lo poquísimo que está aceptado por la Autoridad Europea de Subalimentaria, al igual, conocéis el, iba a decir, no quiero dar marcas, y después de esto. ¿Conocéis el Danacol? Pues resulta que los esteroles, los esteroles, sí que se ha demostrado su incidencia positiva, incluso en esos alimentos, no solamente in vitro, sino en vivo, en la reducción y mantenimiento de los niveles de colesterol. O sea, que no todo es mentira, no de esto, no, 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 hay los que sí, y hay los que no. Y que están demostrados no en eso, si no, una cosa es, oye, lo que pasa es, si entra, ojo, mi forma de ver el escepticismo, si nosotros entramos, o yo al menos, veo, que un producto, se le ha enviado a esta agencia, por ejemplo, ha pasado las pruebas que os digo yo, que son absolutamente tremendas, de 50.000, solamente 400, han aceptado, y es uno de ellos, yo no entro a, tampoco me lo creo, porque si no, si no, los que perdemos, el que perdería la conciencia del tema, sería yo, porque si no, ¿a qué jugamos? ¿A saltarnos la regla de nosotros? Perdona, la última es que Bernardo está insistiendo, y yo, quiero decir una cosa, en relación con, que tenemos que ser críticos, siempre tenemos que ser críticos, y precisamente, tu último comentario, me viene muy al hilo, porque, porque muchas veces, el espíritu crítico, hace que vayamos en sentido contrario, va a poner un caso, muy concreto, el caso del aspartamo, se están corriendo por ahí, de que el aspartamo, provoca tumores cerebrales, y tal, esos son todos, los artículos, que están desenmascarados, como falsos, artículos científicos, y si la EFSA, y la agencia americana, dicen que algo, es no perjudicial, para la salud, por lo tanto, tenemos que tener, nuestra confianza, y ese es el caso, y es que te dicen, no, es que yo soy crítico, con el aspartamo, y como detrás de ello, está una gran multinacional, me están metiendo en la moto, perdonad, es que, en el caso del aspartamo, o en el caso del glifosato, que si estuviera aquí, Moulet también, ahí al comentario, resulta que la patente, ya espiró, hace mucho tiempo, con lo que Monsanto, no gana dinero con esto, no gana dinero, y encima, ¿qué empresa va a querer matar, a sus clientes? ¿Qué empresa va a querer matar, a sus clientes? Por lo tanto, cuidado, que hay que ser críticos, pero hasta un ciento nivel, y luego, otro caso importante, todos los compuestos, penólicos, poli-hidrosilado, como es el de resveratrol, y similares, cuidado, que todos tienen, un efecto estrogénico, y con el balance hormonal, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, pues muchas gracias, otra vez un aplauso para nuestro ponente. Bueno,